Bueno gente, vamos a estallarle el celular a Camilo, ¿sí? Vamos a mandarle mensajes, vamos a mandarle fotos de nepes, ¿no? Usted es un bólico, ¿no? Le estoy diciendo... Ay, me... Me mataron el celular, ¿no? Mira eso. Mira, la gente es paisada. Vamos a pasar los dos números de Douglas, los de Top Manías. Bueno gente, les voy a resumir muy rápido. Camilo, hace un rato, se desquitó de mí y me llenó el cepillo de chile habanero mientras estaba en mi casa. Nosotros íbamos a venir aquí al cine a ver una película, Capitana Marvel, ya que no se la ha visto. Y aprovechó que yo estaba relajado y me meto ese cepillo y bueno, ya acá lo verán. Así que como se puso muy chistosito, vamos a hacerle algo bien brutal. Primero que todo, vamos a bloquearlo haciendo Cam, para que no vaya a ver... ¿Cómo se bloquea alguien? Bloquear. Para que no vaya a ver lo que voy a publicar, ¿sí? Se bloqueó haciendo Cam, listo. Ya no puede ver mis historias, ya no puede ver nada. Vamos a joderles el celular. Se cree muy promistito, jodiendo me da en la casa con el chile habanero. Pues yo lo voy a joder en el celular. Voy a publicar esta historia para que la gente esté pendiente. ¿Listo? Vamos a publicarla ya. Ahí quedó, ahí quedó, ahí se está publicando. ¡Pam! Listo. Voy a grabar una historia ya mismo, mostrando el número de celular. Pero cuando estemos dentro del cine voy a publicarla. Porque si la publico desde ya le va a empezar a sonar el número del celular a Camilo. Y no quiero, quiero que cuando estemos dentro del cine le empiece a sonar como un loco. Así que vamos a grabar esa historia ya. Bueno gente, vamos a estallarle el celular a Camilo, ¿sí? Vamos a mandarle mensajes, vamos a mandarle fotos de nepes, vamos a insultarlo, a amarlo. Escriban lo que quieran, pero quiero que escriban mucho. Este es el número de Camilo, co, 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 escriban, escriban. Cuando esté dentro del cine voy a subir esta historia y vamos a ver qué es lo que pasa. Men, esto es el Real Team, perrazo. Mira que hay una altísima probabilidad de que eche al piso esto. Soy súper tonto. No, yo también. Él es un idiota completo. Les agradecemos apagar sus celulares. ¿Es que resbaló? Sí, resbalaste. Luego de que te di un buen puñetazo, ¿verdad? Ya había resbalado cuando casualmente te golpeaste. Son eventos separados. Si pierdes el control otra vez, tendrás que convulgar con la inteligencia suprema. El riesgo más grande para un guerrero son las emociones. El humor es una distracción. El poder es uno para los dos, por favor. Mira los que los usan. La inteligencia suprema me hizo el control de enseñarte a usarlo. Ya sé usarlo. Si eso fuera cierto, me daría maría sobre ellos. Se murió 64.000 mensajes. ¿64.000 mensajes en qué? ¿Una hora? Y mire, lo abro y se muere. Yo creo que fue Douglas. Yo creo que fue Douglas, güey. ¿Una videollamada? Ay, mire, es una videollamada. Tiene un mal. Wtf el mar. Rápido, apagando celulares. ¡Eso! ¡Mira eso, mire, mira! Me cagaron y me cagaron mal. O sea, es que no es el problema de que tengo que cambiar de número ya, sino que hay muchos, digamos, empresarios o personas con las que yo trabajo. Bueno, gente. El plan ha funcionado perfectamente. A Camilo se le descargó la cámara. En este momento está algo enojado, pero confuso. Yo le estoy haciendo creer que fue Douglas, ¿sí? Dos manías el que pasó el número. Voy a sacar la moto de aquí del parqueador y ahorita me voy a encontrar con él. Hasta ahora a mí también me han mandado muchos mensajes diciéndome que ya le mandaron mensaje a Camilo. Bueno, ustedes son los mejores. Ustedes son los mejores en patrolear. Yo sabía que podía contar con ustedes. Gente, hay partes de esta broma que yo he estado grabando con mi celular, ¿sí? Porque Camilo no sabe que yo traje esta cámara. Esta cámara, como ven, es muy pequeñita. Yo me la guardo en el bolsillo, me la escondo así en la mano. Así que si ven partes de este video grabado con el celular, es para eso, para que Camilo no sospeche. Él cree que yo estoy subiendo puras historias a Instagram. Así que vamos por Camilo y lleguemos a ver qué pasa. Camilo se fue. Está acompañando a la muchacha. Uy, que me cae esto. A la muchacha que vino con él a cine. Yo vine aquí a tocar violín. Tan caballeroso, men. Él es un ejemplo a seguir. Hay quien lo ve con esas tetotas, men. Él es un caballero. Ahí está el pequeño. Frustrado porque ya no tiene celular. Lo tiene apagado. Lo tiene bloqueado de todo. ¿Necesita una carrerita? Una carrera, por favor. ¿Sí? Sí, es que no tengo como pedir un Uber. Malparidos, ¿no? Usted es cierto, ahora sí que no está. No, no, amigo. Usted es un roble, hijo de puta. Le estoy diciendo. Yo estaba... Ay, yo creo que fue Douglas, men. No, no, pero Douglas es pasado, men. Yo a veces no entiendo la trama de Douglas. No, y es muy pasado porque yo creo que lo dijo en un streaming. Porque para que llegue tantos meses, parce, lo apague dos horas. Lo prendí y prrán, lo apague. No, no, no. A la mejor hora lo prendí y prrán. Ni siquiera puse un celular. Douglas, de mí es pasado. Y en otro ya me ha hablado eso con él, men. Porque hay muchas personas, incluso en mi familia, que no tengo como contactarlas. Y peñanera, este no se ría, man. Parce, es que me da risa. ¿Yo qué hago? No, no, parce. Parce, no, no. No es recolchando. Yo sé que mucha gente va a decir, oye, tú no es exagerado. Pero no es exagerado. No, no, no. Sí, muy pasado, muy pasado. A ver. Vamos a grabar esto, men. Cuando salí, cuando salí. Cuéntanos tu historia, Camilo. Esto yo creo que va para un vlog. No me abre nada, lo mataron. Lo mataron, men. Mataron el celular, man. Miren eso. Se emberracó otra vez esto, men. Ay, men. Me mataron el celular, man. Miren eso. Miren, la gente es falsa, ya. Y no reaccionó. O sea, intento entrar a llamadas, intento entrar a lo que sea y no reaccionó. Ay, miren eso, men. Men, se reinició el contador. Yo quería ver hasta dónde llegaba en sí. Iban como en 80 mil antes de que se le apagara. No, a veces iban 80 mil. En 80 mil mensajes, ahorita. Intento abrir Messenger. Se queda timbrado. Intento abrir WhatsApp. Y aunque está cargando ahí, no me sirve. Miren, ¿con quién hablo? Ecuador. Ey, ¿qué tal, hermano? Saludos hasta Ecuador. Men, lo quiero mucho. Igual, gracias, gracias por ser parte de esta familia. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Ahí entra otra y otra y otra. Y son infinitas las llamadas. ¿Cómo estás, hermano? Miren, modo avión. Y siguen entrando llamadas. No me crean tan mal. Miren, ¿cómo mierda? Pero no entiendo, ¿por qué si estás modo avión sigue entrando llamadas? Porque me dañaron el celular. Me dañaron el huev... No, 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 me parezco irresponsable eso en serio. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Buenos días, amiguito. Buenos días, muro. Desbloqueé ese celular, compañero. ¿Qué es? Hazlo, hazlo. Todos queremos verlo. Solo quitemos el modo avión a ver qué ha pasado por acá. Hoy amanecimos con... 13,700 mensajes. 13,000. Más, miren, miren. Creo que probablemente no han cargado porque esto ahorita empieza con de... Como después de 5, 10 minutos. Ay, men, esa cosa es hirviendo. Miren, ni se mueve. Miren. Miren eso como está de jodido. Ni se mueve, está bloqueado. Ay, men. Bueno, gente. Vamos a ir a comprar una sincar para este man. Hasta que estalla ese celular. Siguen llamando. ¿Qué hora son, men? Son las 11, son las 12 del mediodía. Los siguen llamando, mandándole mensajes. Le quito el modo avión y... Bueno. ¿Para comprar una sincar? Sí. Bueno, apague eso. ¿Ya qué? Yo la pago, amigo. Yo la pago. ¿Me va a pagar la sincar? Sí, amigo. Yo merezco pagarla. Ah, pues vas, tranquilo. Si alguien merece pagar las dudas. No, amigo, no. Yo sé por qué se lo digo, ¿sí? No culpemos gente que no ha tenido nada. Yo la pago. Todo bien, amigo. Se crea muy chistosito dejándome, esperando dos horas en el terminal, echándole ganero a mi cepillo, perro. Yo sabía, viejo. Yo sabía, yo sabía. Ahí tiene. Señorita, mira el favorito. Manda a este tipo. Debe llorar por eso, que eso son cosas materiales, a mí. Lo material se... Se respira. Sí, eso. ¿Sabe qué es lo que me da rabia? Que se haya reiniciado el contador, men. Este contador iría ya en más de 100.000 mensajes. Pero se reiniciaba cada que usted abría WhatsApp, men. Gente, ustedes son los mejores. Gracias, en serio. Yo sabía que a la hora de trolear, ustedes me iban a apoyar. Ahí le estamos haciendo ya cambiar el número a este idiota. Real Team Perrazo. Ahí está contestando uno de los... Cualquier mensajes por ahí. Pum, 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 pum. Este fue ahí. No, no vaya a abrir eso. No vaya a abrir... Que no, que me toca censurar. ¿Qué es? Ay, huepucha. Let's play again. Let's play again. Of course. Maravillosa. Sería genial que contestara. Yo pensé que me iba a tocar censurar eso, men. Hermanazo, un abrazo muy grande. Maravillosa jugada, compañero. Bueno, ahora otro cualquiera. Yo sé con lo que se siente porque a mí también me ha tocado cambiar número. Pero vamos a hacer algo para compensarlo. Para que estemos felices y el Real Team respire amor y tranquilidad. Cuando usted llegue a los 100.000 en Siendo Troll, a los 100.000 suscriptores, vamos a pasar los dos números de Douglas. Los de Top Manías. Suena interesante. Suena interesante. Men, pero vea que es tratando de ayudar a compensar un poquito tu dolor. Los dos números, porque Douglas tiene dos celulares. Sí. Sí. No, también lo voy a hacer usted después. Sí, sí, ven. Los dos números de Top Manías. Pa' que llore.